Y aunque sea mentira, queremos esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Hoy en dos sale sube el escote Ella what the fuck, como se me agacha Y mi ex, la tengo tachada Oh, sé que me quieres ver Bajando por toda tu piel Oh, sé que quieres que me quede Enredarte en mis piernas, es lo que quieres No se va a leer No creas que no eres importante Ya volvimos Ya volvimos con esta gente Loca Y no me ronques, baby, dispara Aquella yo me puse el chalet con ti, bala Ay, es que va a apretar Echando eso pa' acá La nalga para atrás Tra, 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 tra También aquella juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Frente, tra, 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 Antes que dinero y como tú no tienes nada Entonces nos vemos luego y digo Ah, ah, ah If you stay with me and your beauty's first I'll be your designated driver, girl I wanna take you home Straight to the battle Let's skip to esa final Tal vez no te mire arriba pero si te miro más Mi story vete a casa y ella se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprende tienes palabras antes que dinero Y como tú no tienes nada Entonces nos vemos luego y digo Ah, ah, ah Tú no sabes de lo que me imagina Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona Podría ser que al final Rompiste el cristal en mí Podría pasar que me hagas hablar Yo creo que tienes el don de curar este mal Back to a boyfriend with my handprint on her ass cheek City talking we taking notes Tell them all Frente, ratata A mí no me matan, soy el matatan Y tú huachas baja con el placata Racata Y la tengo a cuatro como un animal de sacata Ponme ese culo, peco le doy Tra, 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 ese culo Rapapapam, taca, 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 ma Dígame esa final Tal vez no te mire arriba pero si te miro, ma Estoy vente a casa Que ya se rompe el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprende tienes palabras antes que dinero Y como tú no tienes nada Entonces nos vemos luego y digo Ah, ah, ah Dígame esa final Tal vez no te mire arriba pero si te miro, ma Estoy vente a casa que ya se rompe el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprende tienes palabras antes que dinero Y como tú no tienes nada Entonces nos vemos luego y digo Ah, ah, ah Si te gusta mi voz Imagínate cuando te diga Hola, Juan Carlos ¿Cómo estás, chupapija? Te debo tú tranquila Que ya yo te di Me cogiste de pendejo Pero yo también mentí A toita tu amiga En bajista le metí Que supiera todas las milas Que ellas me hablaban de ti Yeah No me llaman de bismiros Robse Robse Comence Técidos Tenemos toda la noche para irnos a rumbiar Baby dime que puede pasar Si estamos solos hay que aprovechar Te gusta tentar Tú me quieres pegar para ti, solo dime que si Mami estoy interesado Si quieres yo me quedo pa' to' round Oh, sé que me quieres ver Bajando Tal vez no te mire arriba Pero si te miro más Y vete a casa que ya se rompe el posuelo Conmigo está tan caliente Que el sol es un bloque de hielo Aprendí a entender palabras antes que dinero Y como tú no tienes na' Entonces nos vemos luego Y digo ah, ah Hay que llevarla pa' la vieja escuela Y es que va a apretar Echazo de sopa' acá La narca para track, 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 track Shut up, en Mennova Ay, la chavaca de Coquinova So, fuck up A esa final Tal vez no te mire arriba Pero si te miro más Y vete a casa que ya se rompe el posuelo Conmigo está tan caliente Que el sol es un bloque de hielo Aprendí a entender palabras antes que dinero Y como tú no tienes na' Entonces nos vemos luego Y digo ah, ah, ah ¿Qué? ¿Qué? Ah, russical zdrav no es prohibido Simple, simple, papá, escuíche Simple, simple, papá, escuíche Simple, simple, papá, escuíche Y vete a casa que ya se rompe el posuelo Conmigo está tan caliente Que el sol es un bloque de hielo Aprendí a entender palabras antes que dinero Y como tú no tienes na' Entonces nos vemos luego Y digo ah, 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 ah Loca Voy a matar tu mujer esa loca Qué lástima que tiene un culo cabrón Pero le he dado uso a la boca Mamá, mi es chota Toma, te toca Frente, ratatá A mí no me matan Soy el matatán Y tu huachapaja con el placatá Rácatá Y la tengo a cuatro como un animal de sacatá Con ese culo peco le doy Trá, trá, trá Trá, trá, trá Ese culo Rapapapán Taca, taca, taca Májate Dime por qué no te devolviste Le di adiós Víbrame del mal y que es soltero Si fueras la vida pues me muero Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes magia hasta el conejo se te fue de sombra